Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Solo 9 de los 12 municipios michoacanos propuestos en un primer paquete por el gobierno de Michoacán a la Federación para ser declarado zona de emergencia fueron aprobados, señaló Jesús Reina García, gobernador interino de la entidad Están incorporados en los temas del FONEN 9 municipios michoacanos, entonces no entiendo a qué nos referimos Estamos hablando de 9 de 13 municipios que se propusieron, falta que se resuelva sobre San Lucas Aquila, Arteaga, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato y Tumbiscatío serán apoyados con recursos del Fondo de Desastres Naturales tras las afectaciones sufridas por el paso de la tormenta tropical Manuel Para Cuasar TV, Fátima Paz Con más de 5 mil metros cúbicos por segundo, continúa la Comisión Nacional del Agua y el desfogue de las presas La Villita e Infiernillo para evitar nuevas afectaciones a municipios de la tierra caliente de Michoacán En forma conjunta con la Comisión Federal de Electricidad se están extrayendo entre lo que se está generando energía, lo que se turbina más lo que está vertiendo está de Villita, de Villita son del orden de 5 mil 400 metros cúbicos por segundo y de Infiernillo hacia Villita del orden de un poco menos de 5 mil Los actuales desfogues de las presas solo han generado problemas a la Comunidad del Naranjo en Guerrero aunque de la contingencia pasada aún hay localidades incomunicadas en Michoacán Para Cuasar TV, Sandra Saenz El exgobernador, Leonel Godoy Rangel, exigió al gobierno de Michoacán que dé a conocer los nombres de los 105 exfuncionarios que según la Contraloría fueron sancionados por malos manejos Entrevistado en Morelia, Godoy Rangel calificó como una persecución política las acusaciones de que fue y sigue siendo objeto de su administración Para Cuasar TV, Sandra Saenz Permanecerán sin revelar por el momento los nombres de los 105 exfuncionarios sancionados por la Contraloría por presuntos actos de corrupción afirmó Jesús Reina García, gobernador interino de Michoacán No lo sé, hay ahora una normatividad que impide afectar ciertos aspectos personales de los individuos porque se piensa que se afecta a su privacidad No lo sé con toda puntualidad, lo digo Habría que hacer un análisis jurídico de si esto es viable o no es viable Reina García se negó a comentar las declaraciones de Leonel Godoy, exgobernador michoacano quien pidió la identificación de estos 105 ex trabajadores sancionados tras referir que lo hará una vez que conozca el contenido de las mismas Para Cuasar TV, Fátima Paz En aras de promover el potencial productivo de Michoacán en los sectores comercial, industrial de servicios y turismo funcionarios estatales del Gabinete Económico, alcaldes y empresarios sostuvieron un encuentro de trabajo con representantes de ProMéxico y de la Secretaría de Economía Promotor de la reunión, el diputado Marco Trejo presidente de la Comisión Legislativa de Turismo resaltó que ProMéxico es una área de la Secretaría de Economía que ofrece programas para promover la oferta exportable de productos y servicios y facilita la comercialización de estos en el extranjero destacó que el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas impulsa el desarrollo económico y social en la entidad de ahí que se promovió el acercamiento con ProMéxico a través de la dirección de proyectos de exportación de la industria pesada y ligera Con información de Redacción, Informa Cuasar TV La undécima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia depara sorpresas, estrenos internacionales y nacionales así como cineastas, actores y directores de prestigio invitados en la semana del 18 al 27 de octubre en la capital michoacana La película Gravedad de Alfonso Cuarón será la encargada de inaugurar el evento Un total de 89 obras se presentarán a competición en esta edición del Encuentro Cinematográfico a fin de hacerse acreedores a El Ojo obra de Javier Marín y los 150 mil pesos por categoría que lo acompañan Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV Una ofrencia de más de 70 mil visitantes se prevé captar a la capital michoacana durante la realización de la 11 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia a efectuarse del 18 al 27 de octubre La 11 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia iniciará con la proyección de gravedad de Alfonso Cuarón Además de Morelia se presentarán extensiones del festival en Pátzcuaro y una selección en la Ciudad de México Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV Con el fin de reunir, promover y difundir la riqueza cultural de los pueblos de México a través de la danza folclórica se desarrollará del 21 al 29 de septiembre el décimo Festival Nacional de Danza Folclórica que inauguró en el Teatro Ocampo el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina El objetivo del Festival Nacional Folclórico se enfoca precisamente a reunir y que Morelia sea el punto estratégico donde se reúnen todos los valores culturales tangibles e intangibles de las diversas etnias del estado de todo el país Digno representante de nuestras tradiciones con presentaciones artísticas en Estados Unidos, Sudamérica y Europa el Ballet Folclórico Coyucan celebra 23 años de trayectoria y como anfitrión del festival abrió el evento con cuadros de la Huasteca Potosina Para Cuasar TV José Guadalupe Rodríguez Son insuficientes los 54.876.147.243 pesos propuestos por el Ejecutivo de Michoacán para el ejercicio 2014 reconoció Jaime Márez Camarena secretario de Gobierno En este momento son insuficientes los recursos que tenemos pero es un instrumento responsable y con él vamos a trabajar Sin embargo, la propuesta recibida por el Congreso del Estado el pasado viernes a solo minutos de vencer el plazo para su entrega permitirá reducir el déficit que enfrenta la entidad Para Cuasar TV, Fátima Paz Economía colapsada y creciente éxodo de habitantes se suman a los daños que dejaron las precipitaciones recientes en Tepalcatepec lo que según Guillermo Valencia Reyes alcalde del municipio michoacano podría atentar contra la supervivencia de la localidad La economía del municipio está colapsada cada vez son más y más las familias que salen del municipio es muy difícil ya estar en Tepalcatepec y bueno, creo yo que si no se hace algo pronto pues en algunos meses será tal vez un pueblo fantasma Valencia Reyes reconoció que no existe una cifra precisa del número de personas que ha abandonado Tepalcatepec por la violencia a lo que suman los afectados por la tormenta tropical Para Cuasar TV, Fátima Paz Cuasar TV, las noticias de Michoacán